Una noticia ha sorprendido a muchísimas personas y es sobre MrBeats Y es que en su último video, por si acaso no lo has visto, trata de cómo construyó 100 pozos en África Y es que MrBeats no deja de sorprendernos pues ya ha hecho ese tipo de labores en otros videos Como limpiar los mares, recoger basura y ahora construir 100 pozos de agua ciertamente sorprendente y digno de admirar Muchas personas comentan que realmente estos son los influencers que se necesitan No personas que estén bailando, no personas que estén todo el tiempo en farándulas de que tú me quitaste el novio o no me quitaste el novio Pues no, es solo que se necesitan ciertamente influencers como este Que cambien la vida de las personas y que influencien a que este mundo sea mucho mejor Además de los 100 pozos que construyó el famoso MrBeats También regaló bicicletas a los estudiantes, computadoras, video bin y muchas cosas más para que los estudiantes en África puedan estar mejor Ciertamente MrBeats ha hecho lo que ningún gobierno ha querido hacer Todos somos seres humanos y todos necesitamos ayuda Si tú estuvieras en esa posición, seguramente quisieras que una persona hiciera esto por ti Felicidades a MrBeats, felicidades a los que lo ayudaron Y ciertamente esperemos que siga avanzando y que siga ayudando a muchísimas más personas ¿Qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video